Ahora sí, compadres, viene el jarabe. Vamos a seguir tomando y fumando. ¡Vamos a seguir tomando y fumando! ¡Vamos a seguir tomando y fumando! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos a seguir tomando y fumando! ¡No stranger! ¡Dale carnal! ¡Dale! Y no siempre es lo mismo. ¡Es complejo! ¡Y no siempre es lo mismo! ¡Es complejo! ¡Dale! ¡Esa es la rola! ¡Y ya sharing! ¡Ay, quizá han probado un poco de ese quince. ¡Y si esta es cuando se llega, ¡Ruczy! ¡Roc! ¡Currueros varios años de esos abrazos! ¡Nochesito en fin, vico bailando! ¡Todo mi pasado, todo te exlojo! ¡Y yo como cantario, llamo palo! Solo quiero pasármela con estos tragos Que me ayuda a aceptar lo que ha pasado Porque veo el futuro que no estás ahí A mi lado nadie ocupa tu espacio Nadie se la mía como tú mi amor Cuando fui la razón porque sonre yo Y eres la razón porque soy así Y hasta estoy rimando para descubrir Pensando en los momentos, mirando en los retratos Porque todo esto me pasó a mí Solo quise ser feliz para menos sufrir Y parece que perdí hasta morir No me gusta la idea que no será lo mismo Pero cuando pasa el tiempo ya lo es lo mismo Cada quien cambia con ese camino Como cada quien escoge en su destino Y a veces sí, ya no soy el mismo Pero espero que me escuche sobre este ritmo Esta límite es para ti con mi cariño Y me inspiras mucho más, no te lo digo Yo, yo teлетé de la mano South your life West. 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 West candid Quisiera atrasar el tiempo para vivir lo que tuvimos como el comienzo Aunque ya no es lo mismo todavía te quiero Y siempre me podría llevar para el consuelo O un buen consejo, nunca te lo niego Eres que el amor me sembra una bella flor Eres un pequeño jardín que llamo corazón Y te juro amarte hasta el mar dios Y después esperaré con brazos abiertos Porque me completas en todo sentimiento No lo pudiera negar y tampoco quiero Cada día que paso solo sinto que muero Que te quiero, que el sueño no es mi realidad Por lo menos escuchar todo tu placerá Habrá más que nunca se tiene razón Pero todo lo que pasó, lo que pasó Eso es lo mismo, estoy apagado Con las manos nuevamente con los ojos echados Botella tras botella que me acabo Con solo un trago, albite a barco y no te engano Yo sé que no es tu ejemplo destacado Pero sigo con mis penas, la distrapa abajo No encuentro el esfuerzo para hacer mi pecho Como la primera vez que me haces un beso Y es que, ya manejo lo mismo Dale sentimiento, la emocionante La música es arte, el papo es arte Hasta ahí en el trato Soy tu voz, mi hermano Cuidado con nosotros, cuida el ruido ¡Cantumor! Ya das tu vida, hermana, otra vez ¡Santumor! 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 Vamos a la escuela, sin mocholas ni cuadernos Sobre una pizuna por ragón Demoner vos ya has en el mundo cristiano universo yo me encuentro Y así todos los salones Y los fairs en los pasillos de un colegio Aún es tuve lo que estuvieron estudiantes Te vivían mi madre R6 Restarlos con las noches Tu hijabar, apoyando mi talento Traguero mexicano respirado Surgido desde einmal fiscal y se'chona Sabiendo mi mente y troже EarnGO fabricando En esta vida, tu amigo se convierte en enemigo Nobody's really numb Drop our shoes with us black, make it be hot The moon's holding it fast, kick, 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 clack Let's check out blood in the face Season 5, we can't stop Face the ass, they're not doing it together All the way to the top, I'm motherfuckers Yeah, yes, yastes es Azteca Las esquinas siguen siendo peligrosas Siguen siendo peligrosas La vida se vea, se corta El tiempo jamás se detiene Para las barricadas vienen Mente ambiciosa, acción de callejero Yo he vivido entre la larga y la violencia El miedo no existe en el mirado El respeto al valor tengo Mi corazón rabioso sigue fabricando odio No entiendo al área de la pinche delincuencia He nacido abrazado de la paz Pero pide siendo pisando las obras de la tierra Trayando paredes, tirando destino Yo soy el arte callejero Mente trayecta lirical Tirando casquillos en escenas Mi comida mantengo la mente Me mando siempre en el ambiente El peligro aquí se siente Se ha perdido ese chamaquito inocente Ahora de los enemigos siempre está la pendiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!